Música Supe que me contagié cuando empecé con síntomas cinco días después de ver a una compañera igualmente con sintomatología y empecé sobre todo con un poquillo de fiebre por la tarde y luego ya esa noche sí empecé con la falta de gusto y de olfato y ahí ya casi supe que iba a ser positivo porque me había contagiado. Nos acaban de dar una noticia que es para disfrutarla. Nos han hecho un examen al resto de los compañeros de la residencia, el residencial, y resulta que nadie ha dado positivo. Así que hay que felicitar a estas personas y a los sanitarios que nos han facilitado esta buena noticia. Han trabajado muchísimo, muchísimo. A mí me ha dado una lástima tremenda de todo el personal que trabajaba allí, contrarreloj, a todas horas, durante la noche, el día, a todas horas, cuidando de uno, cuidando de otro, con una cosa, con otra. Y entonces me dijo el médico, dice, mire usted, estamos saturados. Hay tantísima gente que no podemos con tanto. Pero sí voy a remitirme a un momento en el que yo quizá con la guardia baja me emocioné muchísimo y fue cuando sospechaba, que luego fue cierto, como muchos enfermos no habían tenido acceso a los hospitales y habían muerto sin poder despedirse de sus personas más queridas. Ya que lo hemos pasado, ya que se ha pasado la pandemia, la parte más complicada, ahora ya lo que queda es la prevención. Gracias. 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 Gracias.